DIABÓLICA LAS NOCHES 6. Visita al hospital. La caja fuerte. Stantonville. Ansias de oro. El señor Bodice vuelve a casa. 1. El señor Bodice y yo mantuvimos una larga charla mientras su compañero de habitación, con un monitor cardíaco sujeto al pecho, veía jugar a los White Sox contra los Tigers en la sala común de la planta. Tiene no sé qué problema en la patata, que no consiguen arreglarle del todo. Comentó el señor Bodice. Gracias a Dios, yo no debo preocuparme por eso. Bastantes problemas tengo ya. Me demostró que podía ir al cuarto de baño apoyado en aquellas muletas con manguitos en los brazos, como si le fuera la vida en ello. Era evidente que le dolía y cuando volvió a orinar, tenía la frente empapada de sudor, pero me resultó alentador verlo. Tal vez necesitará el orinal de cuello largo y un tanto siniestro por las noches, pero se lo veía lo bastante bien para evitar la cuña, siempre y cuando no se cayera en plena noche y volviera a romperse la pierna, claro. Vi que le temblaban los músculos de los brazos descarnados a cada paso oscilante. Se sentó en la cama con un suspiro de alivio. ¿Puedes ayudarme con él? Señaló la quincaya que le envolvía la pierna. Le levanté la pierna inmovilizada con el fijador y cuando estuvo tendido volvió a suspirar y pidió el par de pastillas que contenía el vaso de papel de su mesilla de noche. Se las di, vertió un poco de agua de la jarra y se las tomó. La nuez le subió y bajó en el cuello arrugado como un mono colgado de un palo. Me han cambiado la bomba de morfina por esto, dijo Oxycontin. Dice el médico que me engancharé si no lo he hecho ya y tendré que desengancharme. Por ahora me parece un trato justo. Solo ir de aquí al cuarto de baño se me antoja un puto maratón. Ya me había dado cuenta de eso y en su casa el cuarto de baño estaba más lejos del sofá cama. Quizá al final sí necesitara la cuña, al menos al principio. Entré en el baño, humedecí una toallita y la escurrí. Cuando me incliné sobre él, se apartó. Eh, ¿qué estás haciendo? Limpiarte el sudor, estate quieto. Nunca sabemos cuándo va a producirse un punto de inflexión en nuestras relaciones con los demás y solo más tarde caí en la cuenta de que para nosotros eso ocurrió en aquel momento. Se resistió aún unos segundos, luego se relajó un poco y me permitió enjugarle la frente y las mejillas. Me siento como si fuera un puto bebé. Me estás pagando, déjame ganarme el puto dinero. Rió el comentario. Una enfermera se asomó a la puerta y le preguntó si necesitaba algo. Él respondió que no y cuando ella se fue, me indicó que cerrara. Ahora es cuando voy a pedirte que salgas en mi defensa. Anunció. Al menos hasta que pueda defenderme solo y también en defensa de radar. ¿Estás preparado para eso, Charlie? Haré lo que pueda. Ya, es posible. Es lo máximo que puedo pedir si te pongo en esta situación. Es porque no me queda más, más remedio. Vino a verme una tal Ravensburger. ¿La has conocido? Respondí que sí. Vaya nombrecito, ¿no? Se me traba la lengua cada vez que intento pronunciarlo. No diré que estuviera colocado por el oxy, pero tampoco lo negaría. Con lo flaco que estaba, con un metro ochenta de estatura y seguramente no más de setenta kilos de pesos, esas pastillas de color rosa debían de ser como masazos. Esa mujer me habló de lo que llamaba opciones de pago. Le pregunté cuáles eran los daños hasta la fecha y me dio un listado. Está en ese cajón, señaló. Pero no te preocupes por eso, ahora mismo. Dije que subía mucho y me contestó. Una buena atención es muy cara, señor Boudic, y usted ha recibido la mejor. Dijo que si necesitaba consultar con un especialista en pagos, vete a saber qué es eso. Con mucho gusto organizaría una reunión o bien antes de salir de aquí o bien después, cuando ya esté en casa. Contesté que no lo consideraba necesario. Dije que podía pagar el coste total al contado, pero solo si me hacían un descuento. Y empezamos con el regateo. Al final acordamos una rebaja del veinte por ciento que equivale a mil novecientos dólares. Lancé un silbido. El señor Boudic sonrió. Intenté que me lo rebajar un veinticinco, pero se negó a pasar del veinte. Calculo que es la pauta en esta industria, porque los hospitales son una industria por si tenías alguna duda. Los hospitales y las cárceles, no hay grandes diferencias de organización, salvo porque en las cárceles son los contribuyentes quienes acaban cargando con la factura. Se pasó la mano por los ojos. Podría haberlo pagado todo, pero me la pasé bien con el regateo. Hacía mucho tiempo que no tenía ocasión de hacerlo. Las subastas de jardín en los viejos tiempos. Compraba muchos libros y revistas viejas. Me gustan las cosas viejas. Estoy divagando, ¿verdad? Sí, he aquí la cuestión. Puedo pagar, pero necesito que tú lo hagas posible. Si estás pensando en lo que hay en el tarro de harina, descartó eso con un gesto como si ocho mil dólares fueran calderilla. Desde el punto de vista de su deuda con el hospital, lo eran. Te diré lo que quiero que hagas. Me lo dijo. Cuando terminó, me preguntó si necesitaba que me lo escribiera. No tengo inconveniente en hacerlo, siempre y cuando destruya las notas una vez acabado el trabajo. Quizás solo la combinación de la caja fuerte. Me la apuntaré en el brazo y luego me lo lavaré. ¿Te ocuparás? Sí. No concebí la posibilidad de negarme, aunque solo fuera por averiguar si lo que decía era cierto. Bien, repíteme los pasos. Lo hice y luego con el bolígrafo de la mesilla, me anoté una serie de números y giros en la parte superior del brazo, donde quedaban tapados por la manga de la camiseta. Gracias. Dijo. Tendrás que esperar hasta mañana para ver al señor Heinrich, pero puedes prepararlo todo esta noche, cuando vayas a dar de comer a radar. Dije que de acuerdo. Me despedí y me marché. Estaba, por usar una palabra de mi padre, patidifuso, a medio camino del ascensor, me asaltó una duda y regresé. Oh, ¿ya has cambiado de idea? Sonreía, pero su mirada reflejaba preocupación. Eh, no, solo quería preguntarte una cosa que dijiste. ¿Qué? Hablaste de regalos. Dijiste que un hombre valiente ayuda, pero uno cobarde hace regalos. No recuerdo haber dicho eso. Pues si lo dijiste, ¿qué quiere decir? No lo sé, que debió usar por las pastillas. Mentía. Yo había vivido con un borracho durante años y distinguía una mentira en cuanto la oía. Dos. Volví en vicia al número uno de Cicamore Street y no sería exagerado afirmar que me moría de curiosidad. Abrí la puerta de atrás y acepté un saludo entusiasta de radar. Fue capaz de erguirse sobre las patas traseras para que la acariciase. Lo que me llevó a pensar que tal vez las pastillas más recientes empezaran a surtir efecto. La dejé salir al jardín de atrás para que hiciera sus necesidades. Con señales telepáticas, le apremié a elegir un sitio. Cuando volvió a entrar, subí al dormitorio del señor Bowditch y abrí el armario. Tenía mucha ropa. En su mayor parte, prendas cómodas como camisas de franela y pantalones khakis, pero había dos trajes. Uno era negro, el otro era gris. Parecidos ambos a los que llevaban George Raft y Edward G. Robinson en películas como Muero cada amanecer, con chaquetas cruzadas y hombreras anchas. Aparté la ropa y quedó a la vista una caja fuerte Watchman, de tamaño medio, antigua, más o menos de un metro de alto. Me agaché y cuando tendía la mano hacia el disco de la combinación, algo frío me rozó la espalda, allí donde la camiseta se había salido del pantalón. Chillé y al volverme, vi a radear que meneaba la cola lentamente. El contacto frío era de su hocico. Chica, no hagas eso, protesté. Se sentó, sonriendo como si dijera que haría lo que le diera la gana. Me volví hacia la caja fuerte. La primera vez puse mala combinación, pero al segundo intento, la puerta se abrió. Lo primero que vi fue un arma en el único estante de la caja. Era más grande que la que mi padre le daba a mi madre cuando tenía que ausentarse varios días, o una vez durante toda una semana a un retiro de la empresa. Aquella era una 32, sin duda una pistola de mujer y pensé que tal vez él aún la conservara, pero no estaba del todo seguro. En ocasiones, en sus peores etapas con la bebida la busqué, pero no llegué a encontrarla. Esa era más grande, probablemente un revólver de calibre 45, como todas las pertenencias del señor Boudic parecían de otra época. La cogí con cuidado y encontré el resorte que permitía abrir el tambor. Estaba cargado, con cartuchos en todas las recámaras. Devolví el tambor a su sitio y dejé el arma en el estante de nuevo. Teniendo en cuenta lo que me había contado, era lógico que dispusiera de un arma. Una alarma antirrobo tal vez habría sido una solución aún más lógica, pero no quería visitas de la policía en el número uno de Cicamore. Además, en su juventud, radar había sido una alarma antirrobo excelente. Prueba de ello, era Andy Chan. En el suelo de la caja fuerte, vi lo que el señor Boudic me había dicho que encontraría. Un gran cubo de acero y encima una mochila. Retiré la mochila y vi que el cubo estaba casi hasta arriba de aquellos balines, que no eran balines sino bolas de oro macizo. El cubo tenía doble asa. Lo cogí y lo levanté. En mi posición en cuclillas me costó moverlo. Debía de contener más de 15 kilos de oro o quizá 20. Me senté y volví hacia radar. Dios mío, esto es una fortuna, joder. Ella meneó la cola. 3. Esa noche después de darle de comer, fui a la planta de arriba y volví a examinar el cubo de oro, solo para asegurarme de que no habían sido imaginaciones mías. Cuando llegué a casa, mi padre me preguntó si estaba preparado para el regreso del señor Boudic. Respondí que sí, pero aún tenía cosas que hacer antes de que llegara. Seguro que no hay problema en que me lleve prestado el taladro y ese destornillador eléctrico. Ningún problema. Y con mucho gusto insistió, subiré a echarte una mano si pudiera, pero tengo una reunión a las 9. Es por aquel incendio en el edificio de apartamentos del que te hablé. Resulta que quizá fuera provocado. Me las arreglaré. Eso espero. ¿Estás bien? Claro, claro, ¿por qué? Es solo que te noto un poco raro. ¿Te preocupa lo de mañana? Un poco, dije, lo cual no era mentira. Puede que se pregunten si sentía el impulso de contarle a mi padre lo que había encontrado. No lo sentía. Había jurado al señor Boudic que lo mantendría en secreto. Eso por un lado. Me aseguró que el oro no había sido robado en el sentido habitual. Eso es por otro lado. Le pregunté qué quería decir con eso, pero lo único que me dijo fue que nadie en el mundo andaba buscándolo. Hasta que tuviera más información, estaba dispuesto aceptar su palabra. Había otra cuestión. Yo tenía 17 años y eso era lo más emocionante que me había ocurrido, con diferencia, y quería llegar hasta el final. Cuatro. El lunes por la mañana subí en bici a casa del señor Boudic muy temprano para dar de comer a radar y luego ella se quedó observándome atentamente mientras instalaba las barras de seguridad. El inodoro ya estaba bastante encajado en el diminuto cuarto de baño y al añadir las barras, el espacio para adoptar la postura de descarga se reducía aún más. Aunque pensé que eso sería bueno. Preveía alguna que otra queja por parte del señor Boudic, pero de ese modo sería más difícil que se cayera. Podía agarrarse a las barras, también mientras orinaba, lo que me pareció una ventaja añadida. Intenté moverlas y permanecieron sólidamente en su sitio. ¿Tú qué opinas, radar? ¿Queda bien? Radar meneó la cola. Durante nuestra conversación, el señor Boudic me había dicho. Puedes pesar el oro en la báscula del baño. No será el peso exacto, pero con una báscula de cocina se tarda una eternidad. Lo sé por experiencia. Utiliza la mochila para pesar y transportar. Procura que sobre un poco. Hendrick lo pesará él mismo en una báscula más precisa. Dig y tal, ya sabes. Descompuso la palabra en sílabas de esa manera incorrecta, lo que quedó ridículo y a la vez pretencioso. ¿Cómo llegas hasta allí cuando necesitas una inyección de dinero? Stantonville se hallaba a 11 kilómetros. Con un juber lo paga Hendrick. Por un momento no lo entendí, pero luego caí. Uber. ¿Por qué sonríes, Charlie? Por nada. ¿Haces esos intercambios por la noche? Él asintió. Normalmente a eso de las 10 de la noche, cuando la mayoría de la gente del barrio ya se ha recogido. En particular la señora Riesland, la de la acera de enfrente, esa vieja chismosa. Eso me dijiste. No está de más repetirlo. A mí me había dado la misma impresión. No creo que los míos sean los únicos asuntos de los que Hendrick se ocupa por la noche, pero ha accedido a cerrar el local mañana para que puedas ir por la mañana entre las 9 y media y las 10. Nunca he hecho un intercambio de esta envergadura con él. Seguro que todo irá bien. Conmigo siempre he actuado con total honradez, pero hay un arma en la caja fuerte y si quieres llevártela por protección, no hay inconveniente. No tenía intención de llevármela. Sé que, con armas, algunas personas se sienten poderosas, pero no en mi caso. Solo tocarla me produjo un escalofrío. Si me hubieras dicho que cargaría con ella en un futuro no muy lejano, habría dicho que estaban locos. Encontré una pala de cocina en la despensa y subí. Me había lavado los números del brazo después de guardármelos en una nota protegida con contraseña en el móvil, pero ni siquiera necesité consultarla. La caja fuerte se abrió al primer intento. Tiré la mochila del cubo y me maravillé ante tanto oro. Incapaz de resistirme al impulso, hundí las manos hasta las muñecas y dejé que las bolas de oro se me escurrieran entre los dedos. Lo hice una segunda vez y una tercera. Había en ello algo de hipnótico. Sacudí la cabeza como para despejármela y empecé a cargar el oro a paladas. La primera vez que pesé la mochila, la báscula registró aproximadamente un kilo y medio. Añadí más y llegó a dos kilos y cuarto. La última vez, la aguja quedó inmóvil en los tres kilos y decidí que era la medida adecuada. Si la báscula, dig y tal del señor Heinrich me dio un peso por encima de los dos kilos y tres cuartos acordados, o más exactamente seis libras, podía devolver a la caja fuerte el excedente. Aún me quedaban cosas que hacer en la casa antes de la llegada del señor Bowditch. Me recordé que debía conseguir una campanilla para que pudiera avisarme por la noche si necesitaba algo. La guía de asistencia domiciliaria para tontos sugería un intercomunicador o un monitor de bebés, pero pensé que posiblemente al señor Bowditch le gustaría algo más de la vieja escuela. Le había preguntado cuál era el valor de seis libras de oro, deseaba y a la vez no deseaba saber qué cantidad llevaría a la espalda mientras recorría los 11 kilómetros, zona rural en su mayor parte, hasta Stantonville. Me dijo que la última vez que había consultado con el grupo del precio de oro de Texas, ascendía aproximadamente a 15 mil dólares la libra. Pero él puede comprarlo por 14 mil, ese es el precio que acordamos. En total son 84 mil dólares, pero te dará un cheque por 74 mil, con eso cubriré la factura del hospital, sobrará un poco para mí y él obtendrá un beneficio. Bueno, era una forma discreta de decirlo. No sé cuándo había consultado el señor Bowditch con el grupo del precio del oro por última vez, pero a finales de abril de 2013, esos valores se quedaban muy cortos. Yo había comprobado el precio del oro en mi portátil antes de acostarme el domingo por la noche y se vendía más de 1.200 dólares la onza, lo que equivalía a unos 20 mil dólares la libra. Seis libras habrían salido por 115 mil en la bolsa de valores del oro de Zurich, lo que quería decir que ese tal Henry se embolsaría 40 mil dólares de beneficio y el oro no era como los diamantes de sangre. Donde el comprador insistía en precios a la baja por el riesgo, aquellas bolas de oro no presentaban marca alguna. Eran anónimas y podían fundirse fácilmente en pequeños lingotes o usarse para crear joyas. Había pensado en llamar al señor Bowditch al hospital para advertirle que estaba vendiendo barato, pero me contuve, por una sencilla razón, pensé que le daría igual. En cierto modo lo comprendía, incluso después de retirar 6 libras del cubo de oro del Capital Kid, quedaba una cantidad considerable. Mi misión, aunque el señor Bowditch no llegó a decirlo, se reducía a llevar a cabo la gestión sin dejarme estafar. Era toda una responsabilidad y estaba decidido a no defraudar la confianza que él había depositado en mí. Me ajusté las correas de la mochila, miré en el suelo entre la caja fuerte del armario y la báscula del cuarto de baño en busca de alguna bola que pudiera haberse caído y no encontré ninguna. Le hice una buena caricia a radar para darme suerte y salí cargado con 115 mil dólares en una mochila vieja y maltrecha. Mi viejo amigo Bertie Beard habría dicho que eso era mucho dinero. 5. El centro de Stantonville era una sola calle de tiendas cutres, más un par de bares y una de esas cafeterías donde sirven el desayuno todo el día, junto con una taza sin fondo de café malo. Varias tiendas cerradas y tapeadas tenían carteles en los que se anunciaba que los locales estaban en venta o se alquilaban. Según mi padre, en otro tiempo, Stantonville había sido una pequeña comunidad próspera, un sitio excelente a donde ir de compras para aquellos que no querían desplazarse hasta Elgin, Napperville o Joliet, o menos aún viajar hasta Chicago. Allá por la década de los 70, allá por la década de los 70, abrió el centro comercial de Stantonville y no era un simple centro comercial, sino un super centro con un multicine de 12 salas, un parque de atracciones para niños, un recódromo, una zona de camas elásticas llamada flyers, un escape room y tipos paseándose disfrazados de animales parlantes. Aquel idílico paraíso del comercio situado al norte de Stantonville absorbió casi toda la vida del centro del pueblo y lo que escapó al centro comercial lo absorbieron el Walmart y el Sam's Club al sur de la salida de la autopista. Como iba en bici, tomé la estatal 74A, una carretera de dos carriles entre granjas y maizales para evitar la autopista. Llegaban olores de estiércol y cosas que crecían. Era una agradable mañana de primavera y habría sido un trayecto agradable si no hubiera sabido que llevaba una pequeña fortuna a la espalda. Recuerdo que pensé en Jack, el niño que trepaba por la mata de habichuelas. Llegué a la avenida principal de Stantonville a las 9 y cuarto, un poco antes de tiempo, así que entré en la cafetería y pedí una Coca-Cola, que me bebía sorbo sentado en un banco de una placita sucia, cuyos elementos principales eran una fuente seca llena de basura y una estatua cubierta de cagadas de pájaro de alguien de quien yo no había oído hablar. Me acordé de esa plaza y esa fuente seca más tarde, en un lugar aún más desierto que Stantonville. No podría jurar que Christopher Foley no estuviera allí aquella mañana, tampoco podría jurar lo contrario. Foley era uno de esos individuos capaces de confundirse con el paisaje, hasta que consideraba que era el momento adecuado para dejarse ver. Podría haber estado en la cafetería, atracándose unos huevos con tocino. Podría haber estado en la parada del autobús, o fingiendo examinar las guitarras y los estéreos portátiles en la casa de empeños de Stantonville. O podría no haber estado en ninguna parte. Lo único que puedo decir es que no recuerdo a nadie con una gorra retro de los White Socks, de esas con un círculo rojo en la parte delantera. Quizá no la llevara, pero nunca vi a ese hijo de puta sin ella. A las 10 menos 20, tiré el vaso desechable medio lleno a una papelera cercana y pedale lentamente por Main Street. La zona comercial, en la medida en que podía llamarse así, abarcaba solo cuatro manzanas. Casi al final de la cuarta, a corta distancia de un letrero en el que se leía, gracias por visitar la hermosa Stantonville, se hallaba, Excellent Jewelers, compramos y vendemos. Ofrecía el mismo aspecto decrépito y ruinoso que el resto de los locales de aquel pueblo moribundo. No había nada en el escaparate polvoriento. En el cartel colgado en la puerta de un pequeño gancho de plástico, decía, Cerrado. Había un timbre. Lo pulsé. No hubo respuesta. Volví a pulsarlo, muy consciente de la mochila que llevaba a la espalda. Apreté la nariz contra el cristal y ahuequé las manos en torno a la cara para evitar el resplandor. Vi una alfombra raída y expositores vacíos. Empezaba a pensar que el señor Bowdich o yo nos habíamos equivocado cuando por el pasillo central apareció un hombrecillo renqueante con una gorra de tweed, chaqueta de punto y pantalones holgados. Parecía el jardinero de una película de detectives inglesa. Tras mirarme fijamente, se alejó cojeando y apretó un botón junto a una caja registradora antigua. En la puerta sonó un zumbido. Empujé y al entrar me asaltó un olor a polvo y descomposición lenta. Ven a la parte de atrás, a la parte de atrás, dijo. Me quedé donde estaba. Usted es el señor Heinrich, ¿no? ¿Quién iba a ser si no? Este, ¿podría enseñarme su carnet de conducir? Me miró con expresión ceñuda y de pronto se echó a reír. El viejo envía a un chico cauto y hace bien. Se sacó una cartera gastada del bolsillo trasero y la abrió con un golpe de muñeca para mostrarme su carnet de conducir. Antes de que la cerrara, vi que su nombre de pila era Wilhelm. ¿Satisfecho? Sí, gracias. Ven a la parte de atrás, Schnell. Lo seguí a la trastienda, que abrió mediante un teclado numérico, ocultándolo celosamente mientras introducía los números para que yo no los viera. Dentro, estaba todo aquello que faltaba en la parte delantera. Estantes atestados de relojes, guardapelos, broches, anillos, colgantes, cadenas, los rubíes y las esmeraldas despedían destellos y gneos. Vi una tiara colmada de diamantes y la señalé. ¿Son auténticos? Auténticos, pero no creo que hayas venido aquí a comprar. Has venido a vender. Tal vez haya observado que no te he pedido que me enseñes el carnet de conducir. Pues tanto mejor, porque no tengo. Ya sé quién eres. Vi tu foto en el periódico. ¿En el Zoom? En US Today. Te conocen en todo el país, joven señor Charles Reed. Al menos esta semana. Salvaste al viejo Boudic. No me molesté en decirle que había sido la perra. Ya me había cansado de eso. Solo quería hacer mi trabajo y marcharme. Todo aquel oro y aquellas joyas me intimidaban un poco, y más en comparación con los áridos estantes de la parte delantera. Casi me arrepentí de no haber cogido el arma, porque empezaba a sentirme, no como Jack el de las habichuelas mágicas, sino como Jim Hopkins en la isla del tesoro. Henrys era pequeño, regordete e inofensivo, pero ¿y si tenía por allí al acecho un socio a los Long John Silver? La idea no era mera paranoia. Podía pensar que el señor Boudic estaba en tratos con Henrys desde hacía años, pero el propio señor Boudic había reconocido que ninguno de sus intercambios anteriores alcanzaba esa magnitud. A ver qué me traes, dijo. En una novela juvenil de aventuras, ese hombre habría sido una caricatura de la codicia, frotándose las manos a punto de babear. En cambio, hablaba con un tono profesional, quizá incluso un tanto aburrido. Eso no me inspiró confianza, como tampoco me la inspiró el individuo en sí. Dejé la mochila en el mostrador, cerca, había una báscula, y en efecto era dig y tal. Descorrí la cremallera, sostuve la mochila abierta y cuando echó un vistazo al interior, vi que algo cambiaba en su rostro. Por un momento, apretó los labios y abrió más los ojos. Meingot, mira lo que has estado acarreando en la bicicleta. La báscula tenía una bandeja de plexiglas suspendida de unas cadenas. Heinrich colocó pequeños puñados de bolas de oro en la bandeja hasta que la báscula indicó dos libras. Las dejó aparte en un contenedor de plástico y luego pesó otras dos. Cuando terminó de pesar las últimas dos y las añadió al resto, quedaba aún un riachuelo de oro en uno de los pliegues al fondo de la mochila. El señor Boudic me había dicho que era mejor que sobrase un poco y yo había seguido sus instrucciones. Diría que aún queda un cuarto de libra, Hein. Calculó Heinrich echando un vistazo adentro. Si me lo vendes te doy tres mil dólares en efectivo. Boudic no tiene por qué enterarse. Consideremoslo una propina. Consideremoslo algo que podría esgrimir contra mí en cualquier momento. Pensé. Le di las gracias de todos modos y cerré la cremallera. ¿Tiene un cheque para mí, verdad? Sí. Llevaba el cheque doblado en el bolsillo de su chaqueta de punto de anciano. Era del PNC Bank of Chicago, la sucursal de Belmont Avenue y extendido a nombre de Howard Boudic por 74 mil dólares. En la línea contigua a la firma de Wilman Heinrich se leía servicios personales. A mí me pareció válido. Me lo guardé en la cartera y me metí la cartera en el bolsillo delantero izquierdo. Es un viejo tosudo que se resiste a avanzar al ritmo de los tiempos. Comentó Heinrich. Antes, cuando trabajábamos con cantidades mucho más pequeñas, a menudo le pagaba en efectivo. En dos ocasiones con cheques. Le dije, ¿no has oído hablar de los depósitos electrónicos? ¿Y sabes qué me dijo? Negué con la cabeza, pero lo suponía. Me dijo, ni lo he oído ni quiero oírlo. Y ahora por primera vez me envía un switch en Geheim, un emisario porque ha tenido un accidente. Habría dicho que no tenía nadie en el mundo a quien confiarle un recado así, pero aquí estás tú, un chico en bicicleta. Y ya me voy, dije, y me encaminé hacia la puerta que daba a la tienda, en ese momento vacía, donde quizá más tarde dispondría su género en los expositores, o quizá no. Casi esperaba encontrarme la cerrada con llave, pero no fue así. Me sentí mejor cuando volví a encontrarme en un espacio donde veía la luz del día. Aún así, el olor a polvo rancio era desagradable, como de cripta. ¿Sabes siquiera qué es un ordenador? Preguntó Hendrix, que me siguió y cerró la puerta de la trastienda al salir. Apuesto a que no. Como no tenía la menor intención de dejarme arrastrar a una conversación sobre el señor Bouditz, sabía y lo que no, me limité a decir que había sido un placer conocerlo, lo cual no era cierto. Vi con alivio que no me habían robado la bici. Esa mañana, al marcharme de casa, preocupado como estaba por otras cuestiones, no me había acordado de coger el candado. Hendrix me agarró por el codo. Me volví y finalmente sí vi al Long John Silver que llevaba dentro. Solo le faltaba el oro en el hombro para completar su imagen. Según Silver, su loro había visto tanta maldad como el mismísimo diablo. Supuse que Wilmen Hendrix también había visto no poca maldad. Pero deben recordar que yo tenía 17 años y me había metido hasta el cuello en asuntos que no entendía. En otras palabras, estaba muerto de miedo. Cuánto oro tiene ese hombre, preguntó Hendrix con una voz baja y gutural. Su utilización de alguna que otra palabra y expresión en alemán me había parecido una afectación, pero en ese momento sí habló como un alemán. Y no como un alemán afable. Dime cuánto tiene y de dónde lo saca. Te recompensaré. Me marcho ya. Dije y me fui. Me observaba Christopher Foley mientras montaba en la bicicleta y me alejaba con las bolas de oro restantes en la mochila. No lo vi, porque miraba por encima del hombro el rostro pálido y carnoso de Hendrix suspendido sobre el cartel de cerrado en la puerta de su polvorienta tienda. Tal vez fueron imaginaciones mías, probablemente lo eran, pero me pareció seguir viendo la codicia en su semblante. Además, lo entendí. Recordé que yo mismo había hundido las manos en aquel cubo y había dejado que las bolas me resbalaran entre los dedos. No era mera codicia, eran ansias de oro, como en un cuento de piratas. 6. A eso de las 4 de la tarde se detuvo junto a la acera una furgoneta con el rótulo, paciente ambulatorio de Arcadia en el costado. Yo esperaba en el camino de entrada y tenía radar sujeta con la correa. La cancela, ya sin óxido y recién engrasada, estaba abierta. Un enfermero salió de la furgoneta y abrió las puertas traseras. Ahí estaba Melissa Wilcox, de pie, detrás del señor Bowditch, que iba en silla de ruedas, con la pierna inmovilizada por el fijador extendida. Ella destrabó la silla de ruedas, la empujó hacia adelante y pulsó un botón con el pulpejo de la mano. Cuando la plataforma y la silla empezaron a descender, se me cayó el alma a los pies. Me había acordado del teléfono, del orinal, incluso de la campanilla. El cheque de Heinrich estaba a salvo en mi cartera. Todo en orden, pero no había rampa para una silla de ruedas, ni en la parte delantera, ni en la trasera. Me sentí como un idiota, pero al menos no tuve que sentirme así mucho tiempo. Allí estaba radar para distraerme. Vio al señor Bowditch y corrió hacia él. En ese momento, no dio la menor señal de artritis en las caderas. Conseguí frenarla con la correa, justo a tiempo de impedir que el elevador en descenso le aplastara las patas, pero sentí el tirón a lo largo de todo el brazo. No eran los ladridos de perro grande que tanto habían asustado a Andy en otro tiempo, sino gañidos tan lastimados y humanos que se me encogió el corazón. «Has vuelto», decían. «Gracias a Dios, pensaba que te habías ido para siempre». El señor Bowditch le tendió los brazos y ella saltó y apoyó las patas en su pierna extendida. Él hizo una mueca, pero arreglón seguido se rió y le abrazó la cabeza en su regazo. «Sí, chica», la arrulló. Pese a estar oyéndolo, me costó creer que el señor Bowditch pudiera hablar en un tono como ese, pero era así. Aquel viejo cascarrabias arrulló. Tenía lágrimas en los ojos. Radar emitía sonidos de felicidad y meneaba la cola, grande y vieja. «Sí, chica, sí, yo también te he echado de menos. Ahora baja que me estás matando». Radar apoyó de nuevo las cuatro patas en el suelo y caminó junto a la silla de ruedas mientras Melisa la empujaba por el camino, entre bandazos y traqueteos. «No hay rampa», dije. «Lo siento, lo siento, pude construir una. Buscaré cómo hacer en internet. En internet sale todo». Farbullaba y al parecer era incapaz de parar. «Creo que el resto está más o menos listo. Contrataremos a alguien para que instale una rampa, así que deja de alborotar». Me interrumpió el señor Baudis. «No tienes por qué hacerlo todo tú. Una de las ventajas de ser una manuense es la posibilidad de delegar tareas y no hay prisa. Como sabes, no salgo mucho. ¿Te has ocupado de ese otro asunto?» «Sí, esta mañana». «Bien». «Entre los dos», dijo Melisa. «Tendrían que poder subir esa silla por los escalones, con lo fuerte que están». «¿Tú qué opinas, Herbie?» «Ningún problema», dijo el enfermero. «¿Verdad, colega?» Dije que claro y cogí la silla por un lado. Radar trepó atropelladamente la mitad de los escalones. Se detuvo cuando le fallaron las patas traseras y luego poniéndose otra vez en marcha, consiguió subir la otra mitad, meneando la cola. Nos miró desde arriba. «¿Y alguien va a tener que arreglar ese camino de entrada si él va a usarlo?», señaló Melisa. «Está peor que la calle de tierra donde me cría en Tennessee». «¿Listo, tío?», preguntó Herbie. Subimos la silla de ruedas hasta el porche. Manipulé con torpeza las llaves del señor Bowditch y por fin encontré la que abría la puerta delantera. «Eh», dijo el enfermero. «¿Yo no he visto tu foto en el periódico?», suspiré. «Es probable, con radar, allí junto a la cancela. No, no, el año pasado, anotaste el touchdown de la victoria en el Turkey Bowl, cinco segundos antes de que acabara el tiempo. Alzó la mano por encima de la cabeza, sosteniendo un balón de fútbol americano invisible, tal como hacía yo en la foto. Cuesta saber por qué me complació que él recordara esa imagen en lugar de la más reciente. Pero así fue. En el salón esperé, más nervioso que nunca, mientras Melissa Wilcox inspeccionaba el sofá-cama. «Bien», dijo. «Está bien. Un poco bajo quizá, pero nos la arreglaremos con lo que hay. Le conviene tener un almohadón o algo así para dar más apoyo a la pierna. ¿Quién ha hecho la cama?». «Yo», dije, y su expresión de sorpresa también me complació. «¿Has leído el folleto que te di?». «Sí, compré líquido antibacteriano para el cuidado de los clavos». Ella negó con la cabeza. «Sólo necesitas una simple solución salina, agua tibia con sal. ¿Te sientes preparado para trasladarlo?». «Hola», intervino el señor Baudich. «¿Podrían incluirme en la conversación? Estoy aquí presente». «Sí, pero no estoy hablando con usted», respondió Melissa sonriente. «No estoy seguro», dije. «¿Señor Baudich?», dijo Melissa. «Ahora si le habla a usted, ¿le importa que Charlie haga una práctica con usted?». El señor Baudich miró a Radar, sentada lo más cerca posible de él. «¿Tú qué crees, chica? ¿Nos fiamos de este chaval?». Radar lanzó un ladrido. «Radar dice que vale y yo digo lo mismo». «No vayas a tirarme, jovencito. Esta pierna está dando el do de pecho». Acerqué la silla a la cama, puse el freno y le pregunté si podía tenerse en pie sobre la pierna ilesa. Él se levantó parcialmente, con lo que me permitió destrabar y bajar el soporte en el que se apoyaba la pierna fracturada. Dejó escapar un gruñido, aunque completó el movimiento balanceándose un poco, pero manteniéndose en posición vertical. «Vuélvete y pon el trasero de cara a la cama, pero no intentes sentarte hasta que yo te lo diga», indiqué y Melissa movió la cabeza en un gesto de aprobación. El señor Boddy siguió mis instrucciones. Aparté la silla de ruedas. «No puedo quedarme de pie en esta posición mucho rato sin las muletas». El sudor le brotaba de nuevo de las mejillas y la frente. Me agaché y sujeté el fijador. «Ahora puede sentarse». No se sentó. Se dejó caer y con un suspiro de alivio. Se tendió. Le subí la pierna fracturada a la cama y así concluyó mi primer traslado. Yo no sudaba tanto como el señor Boddy, pero sudaba, más que nada por los nervios. Aquello era mucho más difícil que atrapar los lanzamientos de un pitcher. «No está mal», dijo Melissa. «Cuando lo levantes, conviene que lo abraces». Entrelaza los dedos hacia la mitad de su espalda y levántalo. Pasa los brazos por debajo de las axilas. «Para dar apoyo», dije. Venía en el folleto. «Me gustan los chicos que hacen sus deberes. Procura que las muletas estén siempre a mano, sobre todo cuando se levante de la cama». «¿Cómo se encuentra, señor Boddy?» «Como cinco kilos de mierda en una bolsa de cuatro kilos». «Ya es hora de las pastillas». «Las ha tomado antes de salir del hospital». «Puede volver a tomarlas a las seis». «Para eso falta mucho, ¿no?» «¿Y qué tal un percocet para salir del paso?» «¿Y si le digo que no tengo ninguno?» Luego dirigiéndose a mí, añadió. «Lo harás cada vez mejor, y él también, sobre todo a medida que se recupere y aumente su amplitud de movimiento. Acompáñame afuera un momento, ¿quieres?» «Hablando a mis espaldas», protestó Boddy, alzando la voz. «Sea lo que sea, ese joven no va a administrarme ningún enema». «Guau», dijo Herbie. Agachado con las manos en las rodillas, examinaba el televisor. «Socio, esta es la caja tonta más vieja que he visto en la vida. ¿Funciona?» «Siete». A última hora del día lucía un sol radiante que proporcionaba algo de calor. Una sensación maravillosa después de un largo invierno y una primavera fría. Melisa me guió hasta la furgoneta de pacientes ambulatorios. Se inclinó hacia el interior y abrió la amplia consola central. Sacó una bolsa de plástico y la dejó en el asiento. «Las muletas están atrás. Aquí tienes los fármacos, más dos tubos de gel de árnica. Hay una hoja con las dosis exactas, ¿vale?» «Extrajo los frascos y me los mostró uno por uno. Estos son los antibióticos. Estas son las vitaminas de cuatro tipos distintos. Esto es la imparsa que se vende con receta. Te la renovarán en la farmacia CBS de Centre Village. Estos son laxantes. No son supositorios, pero debes leer cómo administrarlos por si necesita uno. No le gustará. No le gusta casi nada», dije, aparte de radar. «Y de ti», dijo ella. «Me caes bien, Charlie. Dice que eres de fiar. Espero que no lo digas solo porque apareciste en el momento oportuno para salvarle la vida, porque aquí está esto otro. El frasco más grande contenía comprimidos de oxicontin de 20 miligramos. Melisa me miró con expresión solemne. Este es un mal fármaco, Charlie. Muy adictivo. También es sumamente eficaz contra el tipo de dolor que sufre tu amigo y que puede seguir sufriendo entre ocho meses y un año. Quizá más en función de sus otros problemas. ¿Qué otros problemas?» Ella negó con la cabeza. «No me corresponde a mí decírtelo. Tú ciñete a la dosificación y has oído sordo si te pide más. En realidad puede tomar más antes de nuestras sesiones de fisioterapia y saber eso se convertiría en una de sus principales motivaciones. Tal vez la mayor para seguir con la terapia aunque le duela. Y le dolerá. Tienes que guardarlas donde él no pueda encontrarlas. ¿Se te ocurre algún sitio?» «Sí. Estaba pensando en la caja fuerte. Servirá al menos hasta que él pueda subir escaleras. Unas tres semanas, pues, y sigue la terapia. Quizá un mes. En cuanto puedas subir, tendrás que pensar en otro sitio. Y no solo debes preocuparte por él. Para los adictos, estas pastillas valen su peso en oro». Me reí. No pude evitarlo. «¿Qué? ¿Qué te hace tanta gracia?» «Nada. Las guardaré bien y no dejaré que me convenza para que le dé más». Me miraba con atención. «¿Y qué hay de ti, Charlie? ¿Por qué no debería dejar esto en manos de un menor de edad? Por lo que sabe el médico que las ha recetado, administrará el fármaco un cuidador adulto. Podría meterme en un lío. ¿Caerías en la tentación de probar una o dos para colocarte un poco? Pensé en mi padre y en los efectos que el alcohol había tenido en él. Y en que durante un tiempo creí que tal vez acabaríamos durmiendo bajo el puente de una autopista, con todas nuestras pertenencias en un carrito de supermercado robado. Cogí el frasco de Oxycontin y lo eché en la bolsa con el resto de los medicamentos. Luego la cogí de la mano y la miré a los ojos. «Por nada en este puto mundo». Dije. «Ocho». Me dio unas cuantas instrucciones más, que alargué porque me ponía nervioso quedarme a solas con él. Y si pasaba algo, y ese estúpido teléfono de los setentas decidía no funcionar, entonces llamas al 911 con tu móvil del siglo XXI. Pensé, como cuando lo encontraste en los daños de la parte de atrás. Pero, ¿y si le daba un infarto? Lo que yo sabía sobre resucitación cardiopulmonar lo había aprendido en programas de televisión. Y si se le paraba el motor, no tendría tiempo para consultar un video de YouTube sobre el tema. Veía más deberes en mi futuro. Los observé alejarse y volví a entrar. El señor Bowditch yacía con un brazo sobre los ojos. Radar permanecía sentada atentamente junto a la cama. Ya estábamos los tres solos. «¿Te encuentras bien?» Pregunté. Bajó el brazo y volvió la cabeza para mirarme. Su expresión reflejaba desconsuelo. «He caído en un pozo profundo, Charlie. No sé si voy a poder salir». «¿Saldrás?» Dije, esperando transmitir mayor convicción de la que en realidad sentía. «¿Quieres algo de comer?» «Quiero, mis calmantes». «No puedo». Levantó una mano. «Ya sé que no puedes y no me rebajaré ni te insultaré, suplicándote que me los des». «Jamás, al menos eso espero». Acariciaba sin cesar la cabeza de radar. Ella, allí quieta, meneaba la cola lentamente sin apartar la vista de él. «Dame el cheque y un bolígrafo». Obedecí y le entregué un libro de etapa dura para que lo utilizara como soporte. Escribió en letra de imprenta para ingresar en cuenta y luego estampó la firma. «¿Puedes llevar eso al banco mañana por mí?» «Claro, al First Citizens, ¿no?» «Sí. En cuanto entre en el sistema, podré extender un cheque para cubrir la estancia en el hospital». Me entregó el cheque, que me guardé en la cartera. Cerró los ojos, volvió a abrirlos y fijó la mirada en el techo. En ningún momento retiró la mano de la cabeza de radar. «Estoy muy cansado y el dolor nunca se va de vacaciones. Ni siquiera se toma un puto descanso para el café». «¿Algo de comer?» «No me apetece, pero me han dicho que tengo que comer quizá unas S&S, sardinas y galletas saladas». A mí me pareció un horror, pero se lo serví junto con un vaso de agua bien fría. Se bebió la mitad con avidez, antes de atacar las sardinas, sin cabezas y relucientes por la grasa. «¡Puach!» Me preguntó si aún tenía la intención de pasar la noche allí. «Esta noche y toda la semana». Contesté, «Bien, nunca me había importado estar solo, pero ahora es distinto. ¿Sabes qué me ha enseñado este accidente? Esta caída? O mejor dicho, ¿qué ha vuelto a enseñarme?» Negué con la cabeza el miedo. «Soy un viejo y estoy maltrecho». Lo dijo sin la menor autocompasión, como un hombre que afirma una realidad. «Creo que deberías ir a tu casa un rato e informar a tu padre de que por el momento todo va bien, para que se quede tranquilo. ¿No te parece? Quizá para cenar un poco, luego puedes volver y darle a radar su comida y a mí las malditas pastillas». Me dijeron que me crearían adicción y enseguida se ha demostrado que no se equivocaban. «Me parece un buen plan». Guardé silencio un momento. «Señor Bauditz, Howard, me gustaría traer a mi padre para presentártelo. Sé que no te gusta mucho tratar con la gente, ni siquiera cuando no estás así de tirado, pero lo entiendo. Lo dices por tu tranquilidad, lo cual me parece muy razonable, pero esta noche no, Charlie. Y mañana tampoco, quizá el miércoles. Puede que para entonces me encuentre un poco mejor». «De acuerdo», respondí. «Una cosa más. Anoté el número de mi móvil en un post-it y lo dejé en la mesita junto a su cama. Una mesa que pronto estaría cubierta de ungüentos, bolsas de gasa y pastillas, pero no de oxicontin. La campanilla es para cuando yo esté arriba». «Muy victoriana». «Pero siempre que me necesite si no esté, llámame al móvil, tanto si estoy en el instituto como si no. Ya le explicaré la situación a la señora Silvius, de secretaria». «De acuerdo, ahora ve, para que tu padre se quede tranquilo, pero no tardes en volver o intentaré levantarme yo mismo para buscar las pastillas». Cerró los ojos. «Mala idea», dije. Sin abrir los ojos, dijo. «El universo está lleno de malas ideas». «Nueve». «Los lunes son días de reuniones para mi padre. A menudo no llega a casa hasta las seis y media o incluso las siete, así que no contaba con que hubiera vuelto y, en efecto, no era allí donde estaba, sino delante de la cancela del señor Bouditz, esperándome». «Hoy he salido pronto del trabajo», dijo, dijo cuando salí, preocupado por ti. «No hacía falta. Me pasó un brazo por los hombros y me estrechó. Me apetecía. Te he visto salir y hablar con una joven mientras subía por la cuesta. Te he saludado con la mano, pero no me has visto. Se te veía muy concentrado en lo que decía». «¿Ya has estado esperándome aquí desde entonces?». «He pensado en llamar a la puerta, pero supongo que en esta situación soy como un vampiro. No puedo venir hasta que se me invite». «El miércoles», dije. «Ya he hablado de eso con él». «Me parece bien por la tarde. Quizá eso de las siete. Se toma los calmantes a las seis». Empezamos a bajar por la cuesta. Mantení el brazo alrededor de mis hombros. No me importó. Le dije que no quería dejar solo al señor Bouditz mucho tiempo y, por tanto, no podía quedarme a cenar». Añadí que recogería unas cuantas cosas. Pensé en el cepillo de dientes y ya buscaría algo que comer en su despensa, pero no sardinas. «No hace falta», dijo mi padre. «He traído bocadillos de Jersey Smikes. Llévate el tuyo». «Estupendo». «¿Cómo está?». «Muy dolorido. Espero que las pastillas que toman lo ayuden a dormir. A las doce tiene otra dosis». «¿Oxycontin?». «Sí». «Guárdalas bien, que no sepa dónde están». Era un consejo que ya había recibido, pero al menos mi padre no me preguntó si tendría la tentación de probarlas. En casa metí en la mochila ropa para un par de días junto con mi router móvil Nighthawk. Mi teléfono iba bien, pero el Nighthawk me proporcionaba un wifi de primera. Añadí el cepillo de dientes y la maquinilla de afeitar que había empezado a utilizar hacía dos años. En el instituto, algunos chicos lucían ese año un asomo de barba. Estaba de moda, pero a mí me gusta llevar la cara rasurada. Lo hice deprisa, a sabiendas de que podría volver al día siguiente a por cualquier cosa que se me olvidara. También pensaba en el señor Bowditch, solo, allí en su caserón viejo y con goteras, sin más compañía que la de una perra anciana. Cuando me disponía a marcharme, mi padre me dio otro abrazo y luego me sujetó por los hombros. Fíjate, asumí, ya una responsabilidad importante. Estoy orgulloso de ti, Charlie. Ojalá pudiera verte tu madre, también ella estaría orgullosa. Digamos que estoy un tanto asustado. Él la sintió. Me preocuparía si no lo estuvieras. Solo recuerda que si pasa algo, puedes llamarme. Lo haré. Sabes, esperaba con ilusión que te marcharas a la universidad. Y ahora ya no tanto. Sin ti esta casa va a parecerme vacía. Estaría menos de 500 metros, papá. Pero tenía un nudo en la garganta. Lo sé, lo sé. Vamos, Chip, vete ya. Haz tu trabajo. Tragó saliva. Se oye un chasquido en su garganta. Y hazlo bien. Agradecemos infinitamente tu presencia en esta lectura. Te esperamos en la próxima emisión. Seguimos en K-Top como Diabólicas Noches de Terror, en iVoox y Spotify como La Hora del Espanto.